Largaron el premio Gran Sacado Sale rápidamente a hacer la delantera El número 1 Cortines Man, pequeños ventajas son el 3 Winter Arrow, que era bien emparejando Cerca, viene avanzando el número 4 Baile Popular, recorrido de los primeros metros de carrera Con lucha en la vanguardia, abierto el 4 Baile Popular, por dentro y cita el número 1 Cortines Man, Cerca lo viene haciendo el 3 Winter Arrow, a dos cuerpos quedó El número 2, Joaco, más abierto, viene avanzando El número 7, Tango Zone Más atrás viene corriendo el número 5, Mi Gran Amiguito Posto de marcatorio de los 600 metros Los participantes de la sáptima, vuelcan el codo Van a hacer su ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes con el puntero El 4, Baile Popular, acciona con ventaja Son el número 1, Cortines Man, por dentro Carga el número 2, Joaco, desde el fondo viene atropellando El 5, Mi Gran Amiguito Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera Con el 4, Baile Popular, pequeña ventaja Son el 4, Joaco, que lo viene emparejando Pasa a comandar abierto, lo viene haciendo El número 1, Cortines Man Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera Abierto el 2, saca ventaja, Son el 4 Pocos metros para el disco Domina las acciones, el 2, Joaco Saca ventaja, Son el 4, Baile Popular Y cruzólo en el disco